Se está desarrollando todo el proceso electoral con absoluta normalidad y esperemos que así transcurra durante todo el día. No hay ningún motivo objetivo para que no sea hoy una fiesta cívica de la democracia. ¿O gobernador cree en la unidad del peronismo a nivel nacional, le pregunto? Sí, vamos a hablar después de que finalice el proceso electoral. Siempre soy muy cauto de emitir opiniones mientras están desarrollando los comicios. Por eso le preguntaba a nivel nacional, como usted tiene buena relación con Maza, pero también con Alberto Fernández. Yo creo que hay que buscar criterios siempre que tiendan a construir consensos. En ese camino vamos a estar trabajando. Hoy aquí estamos terminando un proceso electoral en la provincia de Entre Ríos, donde el pueblo, donde los vecinos de cada una de las ciudades se va a poder expresar. Entre Ríos es una provincia que tiene una muy buena distribución demográfica de la población. No solo concentra la capital, sino también hay ciudades cabeceras de departamentos que tienen un peso electoral muy importante. Hoy además de gobernador se definen intendentes, legisladores, concejales. Es un hito importante para la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo va a ser el día? ¿Se va a quedar en Concordia o almorzar o se va directamente a Paraná? No, me estoy yendo ahora a Paraná. Voy a esperar allá los resultados en la capital de la provincia. Y estaré también atento al desenvolvimiento de cómo se irá desarrollando el acto comisial. En cuanto a la apertura de las mesas en cada uno de los lugares de la provincia, ¿qué comunicación tiene? ¿Algún inconveniente tal vez en la noche de ayer? ¿O todo se desarrolló con normalidad, al menos hasta aquí, hasta esta hora de la mañana? No, ningún inconveniente. Absolutamente con total tranquilidad se está desarrollando todo el proceso electoral. Las mesas se abrieron con normalidad, la gente está yendo a votar tranquilamente en toda la provincia. Como es habitual en Entre Ríos, es una provincia donde siempre transcurren los comicios electorales con toda tranquilidad, con normalidad y que la gente se pueda expresar con la más absoluta libertad esa es la aspiración que tenemos. ¿Va a hablar con Sergio Massa, con Cristina Kirchner, con Alberto Fernández después de la elección? Siempre hablo con todos los dirigentes de nuestro espacio político, también hablo con dirigentes de otros espacios políticos. Entiendo que después de este domingo se abre un proceso en Entre Ríos que tiende a ver cómo buscamos un posicionamiento a nivel nacional. Yo lo he planteado muchas veces que no tomaremos una decisión unilateral, conformamos un frente con 11 partidos políticos, haremos todas las consultas necesarias con todos los dirigentes y haremos lo que sea mejor para la provincia de Entre Ríos y para la Nación también. Hablaba de llegar al 80% del padrón en cuanto a los votantes, ¿cuáles son las expectativas suyas en cuanto al porcentaje de votantes a favor de usted? No, bueno, eso no lo puedo decir, pero obviamente aspiramos a que sea muy bueno, aspiramos a tener un buen apoyo, porque esto siempre legitima a quien se somete a un proceso electoral. En la elección pasada el porcentaje de concurrencia a votar fue del 75%, que está dentro de la media, en las elecciones de medio término fue el 71, 72. Creo que el 80% es un buen porcentaje porque legitima mucho el hecho de que masivamente los ciudadanos concurran a votar y a renovar sus autoridades. Es el ejercicio democrático que nos permite después a los ciudadanos exigir, por eso es importante concurrir a votar en el día de hoy.